Hermosa canción de Charlie García Dimi No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos Y mi mirada esté en otro lugar No te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo No estoy comunicado con todo lo demás Por eso cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular ¡Gracias!